Yo soy, digamos, miembro fundador de Rojinegro, distribuidora libertaria, que es un proceso que arrancamos como Rojinegro hace 16 años. Rojinegro nace como, inicialmente hay como una sala de ensayo, que estaba dispuesta para las bandas que se estuviesen pensando desde la idea libertaria hacer su trabajo. Luego en el 2008, cuando se termina el Centro de la Cultura Libertaria, Rojinegro pasa a ser, digamos, la distribuidora que mantenemos hasta el día de hoy. Digamos, como la línea de la distribuidora, apoyamos el hazlo tú mismo. Y el hazlo tú mismo y el punk, digamos, están muy ligados. Entonces, lo que apoyamos son estos proyectos de las bandas, como sus discos, sus cassettes, sus camisetas, algunas publicaciones también. También es como darle contenido a ese punk, no solamente destrucción y caos, sino también la lectura, la poesía, la música, la parte gráfica, que pues para nosotros es súper importante, que hace parte también de ese hazlo tú mismo y también de esa revolución también que se quiere hacer. Bueno, las ventas, digamos, que se vieron afectadas en los primeros dos meses de haber empezado con la pandemia. Digamos que fue algo que creo que a todo el mundo nos tomó como, sin ningún tipo de preparación para esto. Inicialmente, en esos dos meses, nosotros no estábamos pensando en cómo resolver el tema, digamos, de trabajo como tal. ¿Ves? Como que la cabeza estaba en función de qué es lo que va a pasar en ese momento con el COVID, ¿no? Como que esto nos tenía un poco atormentados, por decirlo de alguna manera. Pues desde la distancia, digamos que lo que hice fue empezar como a entablar unas conversaciones, buscando como, en el sentido de la solidaridad, apoyos con compañeros y compañeras que estaban por fuera. Y por fortuna al regreso mío, que fue ya dos meses y medio de haber empezado la pandemia, aquí se habían organizado varias compañeras en principio, que formaron un colectivo que se llama o se llamó Ruidosas Mensajeras, ¿sí? Y por ahí, digamos, se generó un canal de distribución o de entrega de los pedidos que empezaron a hacernos de camisetas, de libros, de, bueno, de algunas cosas de aquí de la tienda. En esos dos meses y medio también nuestro hijo activó la tienda virtual como tal, ¿sí? Y por ahí empezamos a tener también un flujo de ventas que antes de la pandemia nosotros no manejábamos acá en la tienda, ¿sí? Como tal, digamos, no es que hayamos participado en bazares. Lo que hicimos fue, sobre todo el año pasado, en el 2021, con todo lo que se llamó el estallido social, pues pusimos, digamos, nuestros oficios también en función de lo que se requería y de lo que hacía falta, digamos, poner en circulación, ¿sí? Entonces colocamos nuestros oficios de hacer estampados, hicimos estampatones desde aquí mismo, desde Roquinegro, ¿sí? Con la idea de, por un trueque de un afiche, llevar un estampado de camiseta, a partir de los estampados también recoger algo de recurso y ponerlo en función en distintos puntos donde se estuviera necesitando para la olla comunitaria, principalmente, o para insumos de primeros auxilios, ¿sí? Como que eso sí lo activamos bastante. Entre abril y julio del año pasado puede haber sido así como unos momentos, como esos cuatro meses así que fueron fuertes de agitación, por decirlo de alguna manera. Roquinegro apoya colectivos feministas desde hace mucho tiempo y en la distribuidora, digamos, que damos preferencia también a esos colectivos feministas que hacen denuncia, que proponen otras maneras de construir el feminismo desde el anarquismo, que es, digamos, como nuestra apuesta, pero también desde la construcción del feminismo popular, de apuestas colectivas de otras casas y otros lugares, donde las mujeres, pues, digamos, somos protagonistas, pero también construimos con otras y otros ese otro mundo que queremos para todas.